Buenos días licenciados, a toda la audiencia también que nos autoriza en efecto hace unos minutos se reportó un incendio en un hotel aquí en barrio el centro de Puerto Cortés esto provocado por un cortocircuito en uno de los generadores eléctricos que tiene esta empresa en el centro de Puerto Cortés gracias a Dios ya el cuerpo de bomberos movilizó todas sus unidades y el personal para poder pues apagar las llamas de este incendio serán ellos los que determinarán que fue lo que causó si en efecto de forma oficial fue un cortocircuito gracias a Dios no se reportaron personas heridas y ya prácticamente se ha controlado en un 90% podríamos decir con estas imágenes nosotros volvemos a Tegucigalpa o sea cuáles son las pérdidas ahí Gustavo exactamente el generador el generador es el que ellos tienen prácticamente ha quedado completamente destruido y la estructura el lugar donde tenían instalado este generador también se les perdió en un 80% el iniciado bien muchas gracias